Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? Pues miren, amigas, amigos, todo público en general, miren mi gente, miren cómo voy yo con esta costurita, ahí escuchen la banda de guerra, pues bueno, ya saben que últimamente estoy bordando aquí en mi coche un rato, en lo que espero por mis hijos, ahorita voy a ir a hacer unas cositas mientras que voy estoy aquí cosiendo. Pues como podrán ver, yo ya le avancé aquí con esta costura, claro que es un color morado, no sé, es de lo oscurito, pero es un color morado, y pues este es otro que Charly lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco colores, cinco morados lleva, entonces pues ahí ya están listos acá los colores también de esta costura. Aquí están los colores que estoy poniendo a esta costura, aquí los traigo, yo siempre los traigo en esta tinita, este, mientras se pueda, aquí está en esta tina para, este, seguir con los bordados. Pues miren, yo voy a seguirle dando, porque ya ven que son tres flores amarillas, son cuatro cerezas, un montoncito, dos montoncitos de uvas y una pera, más las hojitas, obviamente. Entonces pues voy a seguirle dando, amigas, y les voy a ir mostrando también poco a poquito, porque ya saben, la otra, este también, ahí le llevo, ahí le llevo, que es este, las fundas de almohada. Ahora, ahorita decidí ponerme a hacer este, pues ya me aventé todo lo que va aquí alrededor de las uvitas esas, todo, todo lo que es delineado de las uvas, para poder seguir con lo demás. Pues muchas gracias y vamos a seguirle dando. Yo estoy siguiendo con esta costurita, como les había dicho, obvio aquí lleva dos, tengo que hacer la otra puntada, y seguirle aquí así, hacia abajo. Estoy haciendo que va el tercer color en las uvas, pues yo espero que me queden bonitas, espero que me quede bonito el color, todo lo que le estoy echando. Es el tercer color, ahorita le faltan dos, me parece, entonces ya sabrá. Miren, así es como va quedando esta costura. Voy a seguir otro poquito aquí, que vamos a echarle esta hasta acá, luego vamos a hacerle en coserona, según yo. Es que estoy bordando aquí en el carro, amigas, y ya es un poquito más complicado, pero pues aquí estoy, de todos modos haciéndolo. Ya saben, tengo que hacerme la vístima, vístima. De que hay pobrecita, para que digan. Ay, pobrecita, como está allí sufriendo con su bordancia. Pero, amigas, a mí me gusta mucho bordar, de verdad no me gusta hacer esto, por eso lo hago. Si no, la verdad, aunque me paguen, no. Hubo un tiempo en el cual yo no quería hacer nada de esto. Este, me daba hasta coraje. No quería, pero sí quería tener todo mi material y guardé. Y yo decía, un día me van a dar ganas de bordar. Por eso, amigas, ahorita que me dieron ganas de bordar y hacer todo, yo estoy dándole y dándole y dándole. Les digo que cuando yo estaba embarazada de mi segundo hijo, bueno, de los dos, ahí tengo unos cuadros, les digo, guardados de mi primer hijo. Cuando iba a tener a mi primer hijo, yo le hice un cuadrito con su letra, que esta madre ya se me hizo para acá. Este, ¿cómo pues va esta cosa aquí? Déjenla, voy a desenredar. Pero les digo que yo le hice un cuadrito a mi hijo cuando mi hijo estaba por nacer. Y luego le hice también una almohadita chiquita, así bien bonita. Pero no cosía tanto como cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, no, amigas, ¿para qué les cuento? Un montón, un montón que me ponía yo a hacer, mire. Aquí así va quedando. No, yo me la pasaba sentada cose y cose, pero llegó el momento en el que yo ya no quería hacer nada. No quiero, no quiero, no quiero ni ver la costura. O sea, presencialmente. Veía gráficos y todo así, ay, qué bonitos y todo. Pero presencialmente, no, no, no quiero ni verla, no, no quiero nada, no quiero y no quiero. Pero ahorita, amigas, que tengo esas ganas de estar aquí haciendo, bordando y todo. Miren qué bonitas van mis uvas. La empecé así como siempre, las entre, ya saben, hago en cuatro partes, la doblo en cuatro partes. Iguales y inserto mi aguja a la mitad que empecé como por aquí. Y ya de aquí me voy haciendo para acá todo. Y, ¿cómo se llama? Extendiendo. Y ahorita, o sea, a mí me gusta mucho. Ahorita que estoy haciendo esto, me gusta mucho hacerlo así. Como les dije, también me puse y les eché la bastilla. Este, a muchas, 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 muchas servilletas. Me puse a echarles la bastilla. Este, sí, amigas, yo así la hago. Aquí la, empecé y aquí la terminé. Me quedo panzoncito, pero yo veré cómo la arreglo. Y me queda bien perrón, yo sé. Sí, también sé tejer. Sí, sí, sé tejer. No más que, ay, como que para mí mi fuerte es coser el punto de cruz ese. Pues déjenme, voy a ir dando y les voy a ir mostrando.